Hay una frase que se utiliza mucho, que el jugador acaba jugando donde él quiere y creo que Álex ha hablado después de salir de la Red Sociedad y creo que Álex decidió que quería jugar en el Villarreal y es tan sencillo como eso, Miquel. Yo creo que no hay que buscarle nada más. Álex está entre los que creo que incluso está en esa foto, creo que es una foto chula porque creo que tiene un trasfondo de Europa. Creo que hay muchos de los jugadores que no están con nosotros, creo que hay muchos y no todos, creo que falta la vida, de los jugadores que nos han ayudado a seguir construyendo y yo tengo que agradecer a Álex lo vivido y lo que nos ha dado y luego respetar a Álex su decisión de firmar con otro club. Gracias. Gracias.